¿Dónde va tu fe? ¿Dónde quedará lo que vivimos? Noche sin dormir y los grillos riman con sentimos Todo pasa rápido y no se puede parar Pasa manduidando hasta el final Y nos conmovemos, nos reconocemos y sentimos Los que protegemos, los que siempre están, los que tuvimos Todo pasa rápido y no se puede parar Pasa manduidando hasta el final Canta que hace falta y este don tiene la obligación de ser y vivir Late ese corazón de león Mientras cantas tu canción de amor Y sos más Y los bebés nacen y no sacan sonrisas y es eso Las heridas curan y tu amor perdura en el tiempo Todo pasa rápido y no se puede parar Vas amando y no se puede parar Vas amando y dando hasta el final Canta que hace falta y este don Tiene la obligación de ser y vivir Date ese corazón de león Mientras cantas tu canción de amor Mientras cantas tu canción de amor Y sos más Y sos más Y sos más Y te vas Canta que hace falta y este don Canta que hace falta y este don Y te vas Canta que hace falta y este don 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 Canta que hace falta y este don